Gente, en este vídeo vamos a hablar del nuevo fichaje de Laporta que se ha hecho oficial hoy del futuro de Leo Messi, de lo último sobre Emerson ya en el Barcelona y analizaremos también el overbooking que hay en la delantera del Barcelona a día de hoy. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y para eso vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de ver con todo tipo de detalles el nuevo fichaje del Barcelona vamos a hablar de la sorprendente renovación de Emerson solo llegar al Barcelona. Historia feliz de un sueño realidad, visca al Barça. Este fue el mensaje que Emerson le dedicó a todo el barcelonismo en su cuenta de Twitter tras oficializarse su llegada al FC Barcelona. El lateral derecho, que ahora está concentrado con Brasil, dejará el Real Betis para incorporarse al conjunto azulgrana que ha tenido que pagar 9 millones de euros para hacerse con él. Sin embargo, la llegada del ex del Atlético Mineiro al Camp Nou no le aseguraba formar parte del equipo la próxima temporada. De hecho, desde hace meses se rumorea que el Barça podría decidir hacer caja con él para solucionar parte de sus problemas económicos. Esto es algo que había que considerar incluso después de confirmarse su incorporación, aunque finalmente parece que no sucederá. Según afirman los medios deportivos catalanes, el brasileño puede estar muy tranquilo, ya que cuenta con toda la confianza del club. En el Barcelona le ven como una alternativa de nivel a corto, medio y largo plazo en el lateral diestro y no van a dejarle escapar. A sus 22 años mejora a Serginho Dest en fase defensiva y físicamente, por lo que podría ser un gran suplente o puede que incluso titular. De hecho, la confianza del Barcelona es tal que le ha ofrecido renovar hasta 2026, tres temporadas más de las que tiene ahora firmadas. El agente del carrilero Federico Pena ha negociado este jueves con los culés en el Camp Nou y ha recibido esta sorprendente propuesta. Con esta mejora, el sueldo y el estatus de Emerson subirán de cara a su primera campaña en la ciudad condal. El futbolista va a aceptar esta renovación sin duda y todo se podría firmar una vez regresa a Brasil. El defensa está ahora mismo con la selección canareña sustituyendo al lesionado Dani Alves y tiene muchas papeletas para jugar la Copa América. Si es convocado, que parece que lo será, no volverá hasta el mes de julio, igual que Leo Messi o el Kun Agüero que están con Argentina. Por tanto, propuesta de renovación de Laporta a Emerson Royal. Ahora sí, vamos a ver cómo Laporta ha presentado a Jordi Cruyff como nuevo fichaje. Después de meses intentando ficharle, Jan Laporta por fin ha conseguido que Jordi Cruyff firme como nuevo trabajador del Barcelona. El holandés llevaba sonando desde antes de las elecciones y era el gran objetivo del presidente para la dirección deportiva, pero ha costado más de lo esperado conseguir su sí definitivo, que se ha terminado confirmando este jueves tras una reunión entre todas las partes. En el comunicado oficial, los culés confirmaron que el de Ámsterdam se unirá a la entidad a partir del 1 de agosto, que será cuando finalice su compromiso con el Shenzhen. Dice así el comunicado, el Barça comunica que Jordi Cruyff se vinculará al organigrama del área de fútbol a partir del próximo 1 de agosto. Indicaron sin desvelar cuál será exactamente su puesto más allá de que será en el área de fútbol. Hace solo unas semanas se comentaba que el hijo del mítico Johan Cruyff no estaba por la labor de marcharse de China. El equipo chino le pagaba muy bien y su idea era cumplir su contrato. Hasta diciembre, tal y como se encargó de dejar caer en su momento, ya se verá. Ahora estoy muy centrado en mi trabajo en el Shenzhen, dijo entonces. No obstante, finalmente ha cambiado de opinión y ha decidido dejar su trabajo allí. El neerlandés ha conseguido desvincularse del conjunto asiático, renunciando a lo que le resta de salario. En el Barça ganará menos, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de ser importante en el organigrama barcelonista. En principio será una voz destacada en el área futbolística y será una especie de interlocutor entre el entrenador y la propia dirección deportiva. Sin embargo, un periodista cercano al Barça, José Álvarez del Chiringuito de Jugones, ha asegurado que Laporta tiene planes de futuro con Cruyff. Parece que si Ronald Koeman no convence del todo el curso que viene, la idea del club sería colocar como sustituto a Jordi, que lleva entrenando desde el 2017. Aunque no tiene demasiada experiencia, el mandatario azulgrana cree en él y en su filosofía, que se inspira en la de su padre. Por tanto, Laporta quiere dejar su sello crujista dentro del club y quién mejor que el hijo del gran Johan Cruyff. Vamos ahora, chicos, a hablar de lo último sobre el futuro contrato de Leo Messi con el Barcelona. Todas las señales apuntan a que Lionel Messi continuará jugando en el Barça, al menos dos temporadas más. Tras el lío del pasado verano, en el que el astro argentino pidió que se le dejase marchar del club azulgrana, el cambio en la presidencia y algunos movimientos, como la contratación de su amigo Sergio Cunagüero, habrían convencido al rosarino para no escuchar cantos de sirena y quedarse en la entidad blaurana. Así lo aseguran desde el chiringuito, donde se han atrevido a desgranar el nuevo contrato del argentino con los culés. Según información de José Álvarez, el hombre de Josep Pedrerol para cuestiones barcelonistas, John Laporta habría preparado una oferta irrechazable en forma de contrato casi surrealista, porque Messi no solo cobrará como futbolista del Barça, también lo haría incluso tras una hipotética marcha del club para jugar en ligas menores, como podría ser la MLS americana. Las cuentas a grosso modo son las siguientes, 240 millones brutos a repartirse entre la próxima década, o lo que es lo mismo, 120 millones limpios de impuestos, y aquí viene el dato llamativo, juegue Messi en el Barça o no. Como en todo lo siguiente hay que tener en cuenta que 8 años no va a jugar al fútbol, va a jugar solo 2, así lo explicó Álvarez, porque la idea, según explicaron en el programa, reside en que Messi dispute las próximas dos temporadas en el Barça, después que se vaya a Miami otras dos, y a su regreso ejerza de embajador del club 4 años más. Por algún motivo la idea sentó muy bien en el plató, Pedrerol no dudó en calificarlo de Operación Maravillosa. En realidad estamos hablando de que si estas cifras son ciertas, Messi pasaría a cobrar 60 millones limpios por cada temporada que dispute, números no muy lejanos del contrato que tiene actualmente con el Barça. Por tanto, esto es lo que dice el chiringuito, lo que asegura que va a ser el próximo contrato de Leo Messi con el Barcelona. Y ya para acabar chicos, vamos a hablar del overbooking que puede haber en la delantera del Barcelona la próxima temporada. Una vez que se ha confirmado la continuidad de Koeman, el Barça centra todos sus esfuerzos en reforzar la plantilla lo mejor posible, con vistas al próximo curso, teniendo el técnico neerlandés varios refuerzos de calidad como los de Eric García o el Kun Agüero, a los que próximamente se unirán otros futbolistas como Georginho Wijnaldum o Memphis Depay, llegando a este último para reforzar todavía más, un ataque que sin duda alguna será uno de los principales quebraderos de cabeza del técnico azulgrana. Si hacemos un repaso a la plantilla del Barça, Koeman contará la temporada que viene con los ya mencionados Agüero y Depay, a los que se suman Leo Messi, Antoine Griezmann, Dembélé y Martin Bradwhite, lo que supone una gran nómina de futbolistas ofensivos de primer nivel que obligará al entrenador azulgrana a realizar constantes rotaciones en su parcela ofensiva para contentar a todos estos futbolistas. Si bien es cierto que algunos como Griezmann, Dembélé o Bradwhite podrían salir a lo largo del mercado de fichajes, lo cierto es que si el Barcelona no logra ninguna de estas ventas, tendrá un preocupante overbooking en el ataque, dejando en manos de Koeman la gestión de los minutos a repartir para todos estos futbolistas, lo que puede suponer un punto positivo por la gran cantidad de futbolistas de calidad en el ataque, al mismo tiempo que un problema con las posibles quejas de los que menos jueguen. Por tanto chicos, esto es lo que puede pasar en la delantera, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a hablar del jugador brasileño que ha sido ofrecido al Barcelona, Yuri Alberto de 20 años, es el último de los nombres que han sonado para reforzar la plantilla del Barcelona. El delantero brasileño del Internacional SC ha sido ofrecido a Conjunta Azulgrana, así lo apunta Ketty Jugues de Ser Cataluña. Santi Ovalle añade que la respuesta del Barcelona ha sido negativa, puesto que el precio que ha puesto el club brasileño por el Internacional Sub-23 de 13 millones de euros no es compatible con la situación económica del Conjunta Azulgrana, que debe reducir los gastos y aumentar los ingresos. En este sentido, el Barça busca incorporaciones que no supongan grandes costos por los equipos, como los fichajes de agentes libres. Así se han dado los fichajes de Agüero y Eric García y las posibles incorporaciones de Jorginho Wijnaldum y de Memphis Depay. Y es que aquí podéis ver la noticia en Twitter de Ketty Jugues, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!